holi soli chicos hoy vamos a trabajar este pastel con tema de frozen miren qué bonito quedó me encantó y mi cliente está satisfecho con el resultado trabajamos para este pastel un pan de 10 pulgadas el cual humedecí en tres leches les informo que el pan que utilicé fue un pan básico de vainilla y aquí estamos poniendo el borde para después colocar el relleno mi cliente quiso relleno con fresas naturales a mí me gusta ponerle una capita de chantilly sobre las fresas para ayudar a estabilizar el relleno aquí estoy humedeciendo miren el pastel realmente yo no utilizo tantas tres leches y solamente humedezco para no para que no esté drenando mi pastel ahora sí lo que voy a hacer es colocar en la parte de arriba el forrado de la parte de arriba solamente y en la parte de los laterales vamos a trabajar una capita trapamiga solamente así es como debe de quedarme aquí lo que estoy haciendo es llevando hacia el centro los excesos que quedan en los bordes y con tantita agua voy a alisar perfectamente la parte de arriba ya que esta va a ser la presentación de mi pastel aquí estoy realizando con mi alisador de hace muchos años que me encanta y ahora estoy utilizando la duya 1m para trabajar unas rosetas en todas las paredes de mi pastel trabajaré rosetas chicos estoy utilizando el color de enco azul real pero solamente le estoy poniendo unas gotitas al chantilly para que me dé este tono como un baby blue van a ser dos hileras de rosetas las que vamos a trabajar así consecutivamente una sobre otra dejando un espacio en el perdón no es una sobre otra sino es una y en medio de la otra viene la siguiente flor aquí vamos a poner una figura impresa en hoja de arroz de la cara de la princesa frozen pegada en fondant y con la misma duya que yo utilicé que fue la 1m yo voy a trabajar el cabello de mi princesa frozen yo sigo chicos el orden y la forma del cabello de mi impresión y aquí yo empiezo a trenzar como trenzo chicos hago una pompita de chantilly para un lado y luego otra para el otro lado entrelazando así vamos entrelazando y lo llevamos del lado para cubrir la parte de la barbilla de donde quedó el corte de nuestra princesa sino chicos si no hacemos esta técnica se va a notar la barbilla cortada así en en el fondant y queremos que se vea todo más estético por eso la traemos de lado y aquí ya queda miren terminada y ahora con el chantilly que tenemos yo pinté el azul real pero si se fijan ya más profundo aquí utilice casi como media cucharadita para ayudarme a que quedara parejito el color y que quedara más fuerte hice bien la mezcla porque ya ven que a veces cuando tenemos este otro color azul y estamos mezclando nos quedan como veteados traten de mezclarlo muy bien para que no nos quede veteado ok ahora voy a trabajarle en el trenzado unos besitos como una especie una especie de florecitas hasta abajo y colocamos chicos unas perlitas en cada una de las rosetas que hicimos con el color del azul royal de enco les recuerdo es de enco el colorante que estamos utilizando un colorante comestible y miren chicos el resultado que hermoso se ve vamos a colocar el cake topper y listo chicos así es como queda nuestro pastel de la princesa frozen me encantó como les digo le me encantó a mi cliente espero que a ustedes también les guste la técnica que utilizamos le den like chicos compartan y me sigan que tengan excelente día chaito